Lo decíamos al inicio de esta edición de Telefe Noticias, fue una decisión en cadena, la decisión inicial que tomó el Gobierno Nacional, que adhirió la provincia y que después determinó que municipios y comunas sean los encargados de reglamentar el aforo del 100% de personas, tanto en espacios abiertos como cerrados. ¿Qué pasará en Santa Fe? ¿Habrá cambios? ¿Habrá modificaciones? ¿Se va a aplicar la resolución tal cual está? Estamos prácticamente en las vísperas de un fin de semana súper largo. Bueno, nos vamos al móvil, que seguro que Ganto tiene las respuestas. Santo. Así es, porque estamos en el municipio con el Secretario General del municipio precisamente para averiguar más detalles de esta adhesión a esto de eliminar los aforos, pero que al mismo tiempo tiene ciertas particularidades dependiendo el lugar. En ese sentido, ¿qué va a pasar aquí en la Ciudad de Santa Fe y a partir de cuándo, Granato? Bueno, a partir del día de la fecha, como bien decías en la introducción, se determina los aforos en los lugares. O sea que volvemos al escenario anterior a la pandemia, donde no había límites. Perdón, hay los límites que se establecen a partir de las habilitaciones que tiene cada comercio, pero no hay ningún límite respecto del COVID de la cantidad de gente que pueda estar en los lugares, tanto abiertos como cerrados. Incluye, por ejemplo, salones de fiestas, boliches, que era uno de los sectores que más reclamaba esto en el último tiempo porque había habilitaciones muy específicas en estos casos. Exactamente, aplica para absolutamente todos los espacios y absolutamente todas las actividades. Así que las actividades religiosas también están en ese marco de que se termina esta idea de los aforos, así como también la obligatoriedad de medir la temperatura en los ingresos de los lugares. Así que son las dos modificaciones que van evolucionando al ritmo de esta evolución sanitaria también. Así que a partir del día de hoy no vamos a tener más ninguno de esas dos limitaciones, de la cantidad de gente adentro de los lugares y en los lugares de aire libre también, que mantenía un aforo y se termina, así como también la obligatoriedad de medir la temperatura a la hora de los ingresos. Los espectáculos masivos, de alguna manera, ¿no? Y con mayor tranquilidad, en este caso también todos los eventos deportivos van a poder tener tribuna llena. Sí, exactamente, exactamente. Por supuesto que siguen rigiendo las recomendaciones generales de cuidado y ahí hay que hacer hincapié especialmente en aquellos hábitos que hemos adquirido y que no hay por qué dejarlos y también aprovechamos desde la Municipalidad de Santa Fe para transmitir el mensaje de algunos hábitos que son útiles independientemente de cualquier otro tipo de habilitación como el uso que aún sigue siendo obligatorio del barbijo, las ventilaciones cruzadas, los vasos que nos intercambian. Hay una serie de hábitos que hemos adquirido en este tiempo que es bueno seguir respetándolo más allá de que no tenemos estos límites a los que hacíamos referencia. ¿En la ciudad, si yo camino, tengo que usar barbijo al aire libre en espacios públicos? Sí, principalmente es en el espacio cerrado donde se debe utilizar el barbijo, así como también, insisto, los lugares manteniendo las ventilaciones cruzadas, el lavado de manos, una serie de hábitos que no hay por qué olvidarse. ¿Qué pasa con los horarios? Más que nada el horario nocturno. El horario nocturno sigue como estaba, el decreto provincial no hace referencia a los horarios, así que hasta acá se mantienen, hasta que haya alguna novedad, el horario de las 3 de la mañana como cierre o como tope final de la actividad nocturna. Uno piensa en esta etapa de nueva normalidad, de aprender a convivir con el virus y dentro de todo estamos volviendo casi a una etapa anterior a la pandemia, no más allá de estas recomendaciones que se tienen que seguir usando. En cuanto a las habilitaciones, ¿no queda mucho en ese aspecto de apertura? No, no, no. Prácticamente te diría que no queda absolutamente ninguna restricción, excepto, como decía, esos hábitos que debemos mantener. Pero estamos volviendo a un escenario, al menos temporalmente, y el ritmo de la evolución de la vacunación también está ayudando a que esto continúe así, volviendo a esta nueva, de nuevo, digamos, a un escenario similar al anterior a la pandemia. En ese sentido, igualmente, desde el municipio se monitorea la situación COVID continuamente y más hay una sala de situación donde se analizan los índices semana a semana. Exactamente, exactamente, y estas medidas también están atadas a esa evolución, digamos, ¿no? No hay que descartar que las medidas puedan ir modificándose en virtud de escenarios que han sido cambiantes todo el tiempo. Y si hay algo que hemos aprendido hasta acá, es que los escenarios son muy variables y siempre se pueden volver a tener alguna medida sanitaria que acompañe determinada evolución de los casos. Por eso es importante vacunarse, es importante también el cuidado, es importante estar atentos a los síntomas, a pesar de que el ritmo de vacunación hace que baje el nivel de letalidad o de daño de esta enfermedad, sigue existiendo y hay que tener los cuidados necesarios. Muchísimas gracias. Por favor, hasta luego. Bueno, María Eugenio, más que claro, ¿no? No hay más aforos, más allá de aquellos, obviamente, los espacios que están habilitados para determinada cantidad de gente, eso se tiene que cumplir, pero respecto a la medida en relación al COVID, ya no hay más aforos, tanto en espacios públicos, abiertos, cerrados, igualmente en el ámbito privado, ¿no? Así que esto es lo nuevo, lo que cambia a partir de hoy, no así los horarios, por lo menos hasta el momento. Y de paso le damos descanso al termómetro también. Claro. Bueno, ya desde hace un tiempo, esta parte, en muchos supermercados, por ejemplo, ya no te toman la temperatura para ingresar al comercio, ya te disponés vos solo del hecho de la costumbre de rociarte las manos con alcohol. Son costumbres que, bueno, llegaron para quedarse completamente. Los incorporamos a eso ya. Sí, el lavado continuo de las manos, el uso del barbijo, por las dudas. Bueno, es un escenario cambiante. Los vasos, ponerle el nombre a los vasos cuando nos reunimos. Sí, ponerle el nombre a los vasos, claro. O algún marcador, que ahora se hicieron ya, están de moda los marcadores de vasos, vienen de todas formas. Viste, ya te los venden en el sim. Así que, bueno, creo que hay ciertos hábitos que van a ir quedando, obviamente. Bueno, igual el escenario, como decía el funcionario con mucha prudencia, es cambiante. Exactamente. Por las dudas, bueno, a seguir cuidándose. Bueno, para algunas consultas que llegaron a la producción de Telefe Noticias sobre esta nueva disposición, si se aplicaría para los colegios. Bueno, los colegios están sujetos a las disposiciones que se emanen desde el Ministerio de Educación de la provincia. Hasta el momento continúa vigente esa resolución que indica que al ingreso del colegio, a los alumnos, a todo el personal, se les sigue tomando la temperatura, lógicamente, y el uso obligatorio de barbijos. Así que veremos si después puede llegar a cambiar esto para las próximas horas. Bueno, tal vez se conozcan esas novedades, esas nuevas disposiciones a partir de la semana que viene. Bueno, Anto, muchísimas gracias. Buen fin de semana. ¿Largo para vos o el lunes te vemos? No, corto me parece que en fin de semana. Me van a ver casi todo el fin de semana. Así que nos vemos en breve. No sé con quién de ustedes me veo, pero nos vemos en breve. ¿Y con quién te vas a ver un feriado? Vos estás como yo. ¿Qué te pasa? Vamos a armar un gremio. Algo vamos a hacer. Después le buscamos el nombre, Anto. Ya nos vamos a vengar. Ya nos vamos a vengar. Las perjudicadas de los feriados. Las víctimas, las víctimas de Fernández. Bueno, Anto, un beso grande. Hasta el lunes. Beso, gracias. Nos vemos, nos vemos. Buen fin de para todos. Igualmente. Bueno.